Vamos Javier. Ministra de Salud Pública, doctora Rosana Chala, un evento muy significativo para el personal de salud. 400 miembros de este gran equipo de sistema de salud pasan a la desprecancación laboral. En realidad son 1.720 personas. En esta primera corte son 400 personas. En los cuales tenemos 850 enfermeras, 250 médicos, 80 kinesiólogos, 100 técnicos en laboratorio. Y esto tiene que ver con una lógica sanitaria que viene planteando el gobernador del primer día de gestión. Todos los años en la firma de paritaria con todos los gremios que están acá presentes se desprecariza a todos los trabajadores de la salud. En este caso vemos por una situación de la pandemia es que se adelantó y estamos desprecarizando a 1.720 personas. Ministra, hoy son 400 trabajadores lo que pasan, pero un total de 1.700. Esto va a seguir, digamos, paulatinamente. La semana que viene sí, ya está todo. Todo tiene su trámite administrativo, donde se está cumpliendo todos los trámites administrativos para poder seguir. Como lo hacemos siempre, lo hicimos el año pasado, lo hicimos todos los años anteriores. Y este año también con más razón lo hacemos, porque tiene que ver con esto que tuvieron al frente de esta pandemia. Esto también representa un gran avance para el sector de enfermeros y enfermeras, ¿no? Sí, sabemos la importancia que tiene la enfermería. Siempre hemos dicho y hemos destacado, es por eso que de estos 1.720 personas, 850 son enfermeras. Teniendo en cuenta que el 70% de las acciones que se hacen en salud, lo hace enfermería. Ministra, en cuanto a la campaña de vacunación, por otra parte, vos ya estás vacunando personas de 30 años. ¿Qué ha pasado con la cantidad de inscriptos? ¿Había una tendencia en baja de demanda de grupos más jóvenes? ¿Se ha confirmado o no? ¿Cómo está? Sí, sí, tenemos a 15.000 inscriptos. Ahora empezamos el fin de semana, sábado y domingo. Empezamos con las personas 30, 31 y 32 años. Hoy vamos a terminar con las personas de 33 y 34 años. Así que bueno, vamos a esperar. Hay idea de que se vamos a recibir vacuna también el día sábado. Así que vamos a empezar a completar a partir de la semana que viene, todos los segundos, las segundas dosis de las vacunas que tengamos disponibles. Ministra, ¿qué va a pasar con el reemplazo de vacunas? ¿Se va a llevar adelante, digo, las segundas dosis? ¿Cómo se van a distribuir? ¿De qué manera? Segundas dosis de AstraZeneca y Sinopharm no tenemos ningún problema. Segundas dosis de Sputnik aparentemente van a llegar la semana que viene. Así que vamos a ir dándola a medida que se vayan cumpliendo. ¿Reemplazos? ¿Reemplazos va a haber de vacunas por vacunas? Todavía no tenemos ninguna normativa como para poder implementarlo.